A ver lo que es. ¿Lo vais a conocer? Yo ya no se va a parar el orden desde aquí. A ver si... Exacto. ¿Lo conoces? ¿Lo estamos oliendo? Esto que estáis oliendo es la menta poleo. ¡Uy, sí que huele a poleo! Esto es menta poleo. Estamos en el Parque de los Olores de Balmaña y Roberto nos está dando una clase magistral de olores. Mirad qué cosa más curiosa. Es un parque de los olores que por lo que acabo de aprender en Cataluña hay una xarxa, una red de parques de los olores que no tenía ni idea. Y esto es todo un parque donde tienen plantas aromáticas colocadas en un lugar tranquilísimo. A ver si consigo salir del grupo. No es por nada, pero por poder grabar. Y donde está todo lleno de plantas aromáticas. Entonces es curiosísimo porque te invitan a tocar la planta, a sentirla, a sentirla y a olerla. Y unos olores muy fuertes. Esta no recuerdo lo que era, que nos han explicado hace poco, pero bueno, la explicación me ha quedado un poquito esto. Me están grabando. Le voy a grabar de vuelta, así a venganza. Y estamos en un blog trip, en un viaje de blogueros, aquí en la zona del Museo. Y esto, ya digo, es el Parque de los Olores. Parque de los Olores, más o menos. Y aquí tenéis toda la historia. Os voy a enseñar un poco la puerta para que veáis. Vamos a entrar. Y aquí viene la información, por si os interesa. Parque de los Olores, en Balmaña. Aquí tenéis el horario, el email, el teléfono de contacto, si queréis venir a visitar. Y es un sitio curiosísimo, aparte de la herradura aquí, para la buena suerte. Aquí tenéis visitas guiadas. Que por 5 euritos, tenéis una visita guiada al Parque de los Olores, aquí en Balmaña. Y es un sitio curiosísimo, fascinante para críos, porque en pocos sitios se puede hacer esto, de ver las plantas, y de tocarlas, y de sentirlas. Curiosísimo. Ahí hay una abeja, que también le ha gustado. Es el tema de los Olores, ¿no? Y ya digo, bueno, estamos recorriendo. Ahora se levanta un poco de viento para fastidiarme la grabación, por supuesto. O sea, que espero que me hayáis oído todo lo que he dicho. Y ya veis que el sitio... A ver si escucháis un poco el silencio, aparte del viento. Pues muy curioso el Parque de los Olores. Es un sitio de estos que cuando lo ponen en la guía al principio dices, ¿qué va a ser eso? Y luego llegas y te sorprende muy gratamente de lo curioso, de lo original, de lo bonito, y de la maravilla que es, ¿no? Aquí tenéis. Desde aquí, enfoco al Parque de los Olores, donde seguimos saliendo flores y plantas, y hay el grupo con el que estoy. Esto soy Eduardo, esto es un blog.com, y hasta el próximo vídeo.